Una ruta senderista recorre el conjunto de rocas que se formaron en la era de los dinosaurios en los parques naturales del Estrecho, de los Alcornocales y en la Sierra de Grazalema, en las provincias de Cádiz y Málaga. Los senderos geológicos de Colada de la Costa y Huerta Grande están en una zona por la que se puede pasear por el Flish del campo de Gibraltar, un monumento geológico formado por un conjunto de rocas sedimentarias que alternan capas duras y otras más blandas, formando un paisaje muy peculiar. El camino transita por estas rocas que se formaron durante el Mesozoico y el Cenozoico, la era de los dinosaurios, hace entre 20 y 23 millones de años, y que fueron transportadas desde el continente africano por corrientes marinas hasta conformar el paisaje actual. El Flish continúa bajo el mar, donde un límite geológico separa las dos grandes placas tectónicas euroasiática y africana. La acción del mar sobre las rocas ha labrado uno de los paisajes costeros más espectaculares, un Flish que transita desde Tarifa hasta Punta Carnero. El recorrido incluye una visita al Tómbolo de Tarifa, una isla unida a la costa por un ismo desarrollado en los últimos 6.500 años. También incluye al barranco de Onda Colada, que tiene un acceso hasta la playa, y permite atisbar, al otro lado del estrecho, el pico de Jebel Musa. Otro itinerario es la subida al Pico del Aljibe, el más alto del Parque Natural de los Alcornocales, que precisa una autorización expresa para los visitantes que se puede solicitar en la oficina del parque para recorrer lagunas, gargantas y zonas geográficas con mucha vegetación.